¡Estamos todos acá! Tiene un informe que tiene que ver con el día, el día previo a una jornada que va a ser intensa mañana. Va a ser un día más por lo que significa lo que se va a votar mañana, si va a haber quórum o no va a haber quórum, lo que significa, lo que pesa en la historia, lo que significa diciembre también en la República Argentina. Tantas cosas en discusión, un pez hacia un futuro que ni sabemos nosotros cómo vamos a salir de esto. Qué sé yo, está complicada la cosa. Después de la hecatombe. El llamado a sesión especial. El gobierno hizo una convocatoria de último momento y mañana mismo podría quedar aprobada la reforma previsional. El oficialismo entiende que cuando más días pasen, más compleja será sostener la mayoría en la Cámara Baja. El consenso es votado por esta casa, ya tiene media sanción, estamos pidiendo que se transforme en ley a partir de la votación de la Cámara Diputada y entendemos que con esa votación todas las cláusulas del consenso se ratifican por ley. Yo creo que es necesario hacer escuchar una voz razonable, esta ley es una perversidad. Acá había dos soluciones posibles, porque la primera, Santiago, que es la que ya se echó mano, es subir impuestos. Quedan dos caminos, el que intentó el kirchnerismo, que es la inflación, y el que estamos intentando nosotros temporariamente, que es la toma de deuda. Esta reforma, además del recorte de las jubilaciones de estos jubilados, propone un recorte a las jubilaciones futuras. Esto yo ya lo viví, no voy a conspirar contra la República y si hay un error se puede reparar. En cambio, si yo no votara con el gobierno, estaría haciéndole el juego a los que quieren derrocarlo. A saber, los que hicieron negociados espurios con la reparación de los submarinos. Y sigue el tuit de la diputada, dice, los que inventaron un desaparecido, los que no quieren la República, los grandes evasores y ladrones de la riqueza de la nación. Mi conciencia está en absoluta, paz y esa es mi guía. La ley es muy buena para el futuro, no en el cortísimo plazo. Tengan paz, oremos por la patria. CST, mañana marcha y el viernes paro. Sé que no estamos acostumbrados en la Argentina a trabajar en consensos, en el diálogo, pero hace dos años que estamos intentando hacerlo, hemos tenido grandes avances. Los diputados nuestros obviamente van a estar ahí, van a votar en contra. Cuando hay voces tan profundas, tan importantes, que están advirtiendo sobre los riesgos de esto, lo lógico sería parar la pelota. Rechazamos esto porque le están robando a los jubilados el mismo día en el que en la reforma tributaria a la renta financiera extranjera solo se le aplica el 5% y el señor que hoy hace horas extras va a pagar por su aguinaldo impuesto a las ganancias. ¿Qué tal, Barreato? ¿Cómo estás? Te escucho, por favor, hace mucho que no venías. Bueno, sí, no me invitaban. Qué mala producción, sí, todo despedido, ¿no? No, lo que pasa es que hubo un pacto fiscal, ¿no? Entre el gobierno nacional y los gobernadores y había una manera de ahorrar, según el gobierno, que eran 100.000 millones de pesos para dárselo a los gobernadores. Entonces, esa manera era sacarle a los jubilados. Y sacarle a los jubilados, todos estaban de acuerdo, lo que pasa es que ahora ha salido esto, queda mal. Y entonces están tratando de disfrazar esta realidad. El problema es que hay un déficit, el problema es que necesitan plata, y van al sector que no tiene lobby, que no tiene capacidad de presión, que son los jubilados, ¿qué van a hacer? Van a decir, no invertimos, no consumimos, vamos a hacer paro. Es la vieja táctica de sacarle al más débil, en este caso a los jubilados. Lo que pasa es que nadie quiere pagar ese costo ahora. Ahora, históricamente los jubilados están muy mal, la mínima siempre ha sido un bochorno. Lo mismo que defienden a los jubilados solos, eternamente, son caras que uno ya conoce. Claro, que le sacaron antes y probablemente le hubieran sacado ahora, porque acá no hay mucha creatividad. Gobernadores y el presidente Macri acuerdan en sacarle a los jubilados. Porque uno diría, bueno, vamos a recortar, sacamos 100 mil millones de pesos, pero no dárselo a los gobernadores, que son buenas personas, pero en general son sátrapas, que deberían ellos hacer el esfuerzo de recortar en las provincias todo lo que no usan bien, por decir algo suave. Para acá vamos a ver algunas imágenes de lo que pasó después, porque obviamente hubo una manifestación, una marcha, y se intentó hacer un acampe previo al día de mañana, y finalmente lo... Bueno, ahí ven las imágenes, hubo triple vallado, triple cordón en realidad de la Fuerza de Seguridad, algunos incidentes también, cruces políticos, y ha sido una tarde muy complicada en la capital federal, extremadamente complicada, y ahí ven algunas imágenes que acontecieron hoy a la tarde. Sí, Liliana. Justamente están así en lo que estaba diciendo Seferino. El tema es que los gobernadores mañana les van a indicar a todos sus diputados que levanten la mano. En el gobierno están confiados que van a tener un proyecto aprobado. Este proyecto que, sin embargo, hay tantas voces críticas, creen que al momento de votar van a tener. ¿Por qué? Porque esto se acordó con los gobernadores. Esto es en el Congreso, van a discutir, van a haber discursos, todo lo que vos quieras, pero ya está cerrado. En realidad, la plata que se ahorra el Estado al no ajustar en marzo con la vieja fórmula, es la plata que se le entregó a los distintos gobernadores. Es más, te cuento el último dato que es un último momento. Le dio el gobierno... ¿Te acordás los impuestos a las bebidas azucaradas? Gaseosas azucaradas. Se eliminó. ¿Sabés? Se negoció hasta último momento en el Palacio de Hacienda. Y Tucumán le da los votos. Y Tucumán da los votos. Por eso en el gobierno hoy se dedicaron a trabajar, pero teléfonos, llamando, para garantizar que mañana haya una ley. Sí, María. 17.400.000 son las personas afectadas. No solamente estamos hablando de jubilados, sino también de beneficiarios de planes sociales. 20 fueron los cortes programados por las reuniones de la Organización Mundial de Comercio, más la movilización hacia el Congreso, donde se vivieron los momentos de tensión que acabamos de ver, a donde, como vos bien decías recién, se estuvo intentando con la Gendarmería evitar el acampe previsto para esta noche, a donde estuvieron las organizaciones sociales y parte de la CGT, que además de los gobernadores que sellaron este pacto con el gobierno, como bien decía Seferino y también lo comentaba Liliana, acordaron con el gobierno no movilizar. Claro, está la otra parte de la CGT, que por cierto también sabemos que es una CGT muy desprestigiada, con muy mala imagen, pero que está movilizada porque también se está dirimiendo otra jugada, otra cosa, otro partido, que tiene que ver con el liderazgo de la oposición y con el peronismo fragmentado, movilizado todo, más las organizaciones sociales de corte más de izquierda, todos en la calle, todos peleando por ese lugar de protesta, porque ¿quién no se opondría a esto? Son 127 los votos que necesita el gobierno para que mañana esto se convierta en ley, tiene 109 seguros, faltan estos 22 y ahí están contando los porotos, casi seguro que los tienen, pero bueno. Ahora está Menéndez, coordinador de Barrios de Piedad. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer. ¿Usted estuvo ahí hoy? Sí, nosotros hicimos con el conjunto de organizaciones sociales un acto enorme, expresando la preocupación y el repudio por lo que todos vemos, que la verdad que es una barbaridad, que se les saque a los jubilados, que se les saque a las madres que tienen sus hijos y que perciben la Asignación Universal por Hijo, y luego intentamos acercarnos a la Plaza Congreso a realizar allí un acampe para esperar mañana el tratamiento de la ley. ¿Acampe para qué? Y para expresar la bronca que sentimos, o sea, acá hay un Estado democrático, hay un derecho a la protesta social, hay una ley que todos coincidimos, que es una barbaridad, hecha prácticamente por personas que tienen muy poca sensibilidad social, porque hay otros caminos para atacar el déficit fiscal, que es sacarle a los jubilados y sacarle a las madres que perciben la Asignación Universal por Hijo. El conjunto de la sociedad expresada en las encuestas, prácticamente el 85% está en contra, entonces lo que hay que hacer es romper este acuerdo que hay, que hizo la política. La política entre cuatro paredes se junta y acuerda a sacarle a los más débiles. La sociedad tiene que ganar los espacios públicos. A ver. Hay gente también, ¿no? Sí, ¿cómo? O sea, estamos hablando de gobernadores votados, estamos hablando también de un gobierno votado y estamos hablando de sindicalistas que no los votan. Es la misma gente que se expresa y que expresa un 85% en contra de que le saquen a los jubilados. No, no. Porque la gente vota... La medida es impopular, pero convengamos que lo que estamos hablando del acuerdo fue sellado por gente que fue ratificada en las urnas hace un poco. Absolutamente que va en contra de lo que quiere la sociedad. Pero podemos, igual María Julia, hacer una observación. Sí. Porque cambiemos que pretende ser distinto, mañana le va a dar un tratamiento a esta ley al estilo kirchnerismo, rápido, urgente, a toda velocidad, lo tenemos que resolver. Y yo creo que en 25 años, 8 retoques que le han hecho no han solucionado el problema. Porque saquemos de lado la idea política. Hoy lo decía muy bien Martín Lustó, que va con su propio dictamen y es economista. Este sistema explota, el sistema jubilatorio es imposible de pagar. ¿Por qué? Con deuda o con inflación. Y con inflación es al jubilado estar engañándolo, porque le damos una plata impresa y le estamos cobrando la inflación por otro lado. ¿Por qué no se sentaron y trataron de ver, ya que hay otro dictamen, por ejemplo, el de Lustó, qué es más conveniente, qué es mejor? Pensamos a nivel país. Con más tiempo. No esta sofocación o esta locura, porque a mí también, Daniel, me encantaría que ustedes no solamente estén todos los días en la calle, sino que estemos capacitando gente, que estemos viendo cómo hacemos para cada vez tener menos planes y más trabajo. Porque es una Argentina donde tocamos hay una falla. Y me parece que en el tema de ustedes también vamos a tener que repasar. Porque sí, el gobierno a través de una ley les da 30 mil millones de pesos, ahora van a tener un bono de 2.200 pesos por habitante. Yo sé que todo es poco en una Argentina que no alcance con inflación muy alta. y ustedes manejan o son un poco los gerentes de la pobreza, da la impresión que si el presupuesto les da un 80% de capacidad para tratar de estar mejor, siempre están peor. ¿No será que ustedes corren el arco y que no cumplen tampoco con...? Porque están en diálogo permanente, pero siempre están mal. ¿Qué estás hablando si este gobierno acaba de sacarle un mes de asignación a cada chico con esta ley? El gobierno con la modificación... No, mañana va a ser ley. Con esta ley que se está discutiendo. El gobierno le está sacando un mes de asignación a cada chico y le está sacando dos meses de jubilación a los jubilados. ¿Cómo pretendés que no haya un reclamo, que no haya una sociedad movilista? 14 lucas no le sacan a nadie. No, estamos dando números, no confundamos ni latinamos a la gente. Pero le he clarín, le he clarín hoy. Vos acá tenés un problema que es el siguiente. Vayamos a esto que es claro. Le quitan 15 mil pesos a los jubilados al año. Acá hay economistas, acá hay economistas. Cuando vos cambiás un sistema por otro, el aparato se llama empalme. El empalme significa... Decir cómo quiere, empalme, lo que quiere. Le sacan 15 mil pesos a los jubilados al año. Pero no le sacan 15 mil pesos, no le sacan 15 mil. Pero cómo no, hace los números. Le dan la inflación más 3, 4 puntos, ¿cómo va a sacar 15 mil pesos? El problema es que ganan, van a percibir menos si se hubiera hecho el ajuste en marzo. Claro. Ahora, como después el nuevo sistema lo que prevé son ajustes cada tres meses, si vos tenés inflación, siempre es mejor cobrar cuanto más cercano el tiempo. Cuando vos te dan un 29% de aumento, por ponerte un ejemplo, pero es anualizado, perdés más que si te dieran... Cortos. Los jubilados van a ganar más o van a ganar menos. La pregunta que le hizo Victoria Donda Dujovne, que hizo malabares para responder. Yo creo que van a perder en este primer semestre. Pero no 15 mil pesos. Pero pueden empezar a recuperar. El tema es el siguiente. La ley me parece que es espantosa, me parece que no nos lleva a ningún lado, me parece que se hace mucha política con los jubilados. Todos saben de los jubilados, a todos los gobiernos les ha importado nada. A los jubilados, de hecho la mínima, más allá de estos mangos más, mangos menos, es una miseria. Ahora, ¿vamos a tener algún día la evolución en la cabeza como sociedad, pensando en un país hacia el futuro, de discutir nuestros problemas de una manera más civilizada, o todo el tiempo va a ser así? Yo no creo que lo voy a saber. Esto es inviable, digamos. La Argentina es un país inviable, sí. Mirá, ayer... Gobierno quien gobierne, sí. Ayer estaba mirando un tape de Perón cuando regresó al país, y en la década del 70, y decía que las cajas jubilatorias habían sido saqueadas. Década del 70. Hoy el sistema está quebrado. El kirchnerismo, con muy buena intención, incorporó 3 millones de jubilados sin que hiciera los aportes necesarios, con lo cual los jubilados que aportaron financiaron esos 3 millones de nuevos jubilados. Pero entiendo que es muy difícil explicarle a un jubilado, que debe ser el 70% de los jubilados, que no llega a 8 mil pesos por mes, decirle que ese mismo Estado paga 740 millones de pesos por mes en jubilaciones de privilegio. Chichés, hay una cosa que, qué sé yo, después de tantos años de caminar, algo así. Es mentira que el sistema esté quebrado. Lo que pasa es que es una caja rápida, en donde todo el mundo saca la guita rápido, porque la tenés al final del día. El sistema no está quebrado. El tipo que más sabe de jubilaciones en Argentina se llama Sergio Massa. Hay que reconocerlo, no es santo de Miriam. El tipo que más sabe de jubilación en Argentina es Sergio Massa. Y Mirta Tundis. Me dijo, y Mirta Tundis, que es su asesora también. Y D'Alessandro, que es su asesora también. Yo lo que digo es lo siguiente. El sistema es un sistema perfecto. Me lo dijo hace muchos años cuando no era ni kirchnerista, ni era opositor. El sistema es perfecto. ¿Por qué? Porque nunca fue diseñado para vivir de los activos. Los activos que aportaban, aunque en un momento eran 4 a 1, siempre iban detrás. Entonces, ¿qué pasa? Hoy tenés un activo y un pedacito por cada jubilado, con lo cual no te alcanza la guita. El sistema se nutre de la venta del combustible, la venta de cigarrillos. De todos lados vos sacás un pedacito para... Por eso es una caja rápida. Y otra cosa que yo me enteré hace poco, porque le hicieron una nota a un exdirector del Fondo Monetario Internacional, y es cierto que la receta de sacarle guita a los jubilados salió por el Fondo Monetario Internacional. ¿Sabés cuál es el problema? El Fondo Monetario Internacional, si bien lo aconseja para Argentina, tiene la idea que en la Argentina un jubilado gana 800 euros por mes, como gana la Alemania, por ejemplo. Y en la Argentina no gana 800 euros. Entonces vos podés hacer un recorte en Finlandia, podés hacer un recorte en Noruega, podés hacer un recorte en Alemania, pero en la Argentina, donde un jubilado gana exactamente 410 dólares, no lo podés hacer, porque no les alcanza para comer. Este es el problema. Tal cual, comparto plenamente con Chiche Geblum. Yo lo que escucho acá es una gacetilla de prensa que fue bajada desde el gobierno a cada uno de los periodistas. El sistema quebrado no existe. El sistema está mal. Es cierto, está mal. Sí, lo están dejando peor. ¿Por qué? Porque le están dejando de contribuir con esta reforma los empleadores. Si a una casa dos sueldos le quitan uno, esa casa en definitiva se funde con familia. Y esto es lo mismo. Si al sueldo del patrón se lo quitan, esa caja que es la ANSES se funde. Entonces, están creando una crisis donde no lo hay. En segundo lugar, como dice Chiche, el sistema previsional argentino no fue diseñado para que sea sustentable desde el punto de vista de aportes y contribuciones. Por eso el Estado asiste. Y asiste el pobre y asiste el rico. A través del pan, la leche, la papa que compra. Entonces, las moratorias se incluyeron a 40% de la población argentina que ni siquiera tenía el derecho a una aspirina ni la cobertura del sector público porque en el hospital ustedes saben cómo atienden. Entonces, no es solamente plata lo que se le dio en la moratoria. Es salud. Entonces, lo cierto es que es verdad que con la moratoria se incluyó a mucha gente y se pagó sobre valores históricos los aportes. Pero los aportes de esa gente que nunca aportó, como dicen ustedes, la están aportando por una cuota de 50 años. No sé, doctor, porque acá todos pensamos generalmente distinto. Sí, aparte está diciendo cualquier cosa. No dijimos distintas cosas. Acá nadie habla por ninguna macetilla de prensa porque todos tenemos una trayectoria bastante importante para poder manejarnos con distintas fuentes de información. Y el sistema no está quebrado. Está bien, pero no. Empiece por no descalificar las opiniones como nosotros lo escuchamos. La señora dijo que el sistema estaba quebrado. Yo no dije todos los periodistas. Yo escuché lo que estoy escuchando en todo el lado que voy, dicen los periodistas que el sistema está quebrado. Podríamos inferir que es una macetilla de prensa de su partido. El sistema no está quebrado. Doctor, doctor, y si es tan própero el sistema, ¿por qué los jubilados cobran como la mona desde hace 1.500 años? Porque son una vergüenza las jubilaciones. Y el sistema de salud que usted dice es lamentable también. Porque sabe qué pasa, mi Louta. Dígame. El sistema de salud siempre fue la caja de cristal de todos los gobiernos. Cuando se acabó el tema de que el PAMI fuese la caja de cristal, fueron por la ANSES. Entonces, históricamente, vamos del 83 en adelante, el PAMI y la ANSES, ante las cajas previsionales, le metieron la mano en los bolsillos a los jubilados. Pagar a plata. De una u otra forma. Entonces, el sistema previsional argentino o el sistema de seguridad social, que es salud y previsión social, está quebrado porque lo hacen quebrar. Pero no es quebrado. No es quebrado. Lo hacen quebrar. Inventan crisis donde no la hay. Bueno, está quebrado. No, no está quebrado. No, lo hacen quebrar. Ah, porque está quebrado. De esta forma, de esta forma, que van a ser eliminando las cargas patronales, lo que van a provocar es que el sistema colapse y venga lo que Baza del Vaso no dijo del discurso de las jubilaciones finlandesas. El ahorro voluntario. Y el ahorro voluntario es lo que tuvimos, disfrazados por las altas J.P. Doctor, desde que tengo su razón, desde que somos chicos, los jubilados ganan una miseria. Siempre. Es un papelón. Siempre. Yo recuerdo que siempre lo comento en esta prueba, cuando era chico y veía la lucha de Norma Plá, que me daba una ternura, una pena, una impotencia, siendo muy chico, de ver a esa persona que termina muriendo, ¿se acuerdan? Siempre. Pidiéndole por favor a Caballo, cuando le hizo el guiso. Marchando. Se transformó en un ícono en su momento de la lucha de los sin voz, de los jubilados. Jubilados en nuestro país, a todos nosotros, es cuestión de tiempo nomás. Es esperar. Somos nosotros discutiendo de nosotros mismos. Creo que un poco los jubilados nos muestran como postal, lo que somos nosotros, como sociedad, lo que hacemos con nuestros viejos, las miserias que tenemos. Ahora, tenemos que encontrar otra manera de resolver estas cuestiones. Que el sistema está quebrado o no está quebrado, digamos, la plata a algún lado tiene que salir. La plata yo no sé si está o no está. Ahora, la plata, yo sé que en este país, con el gasto público que tenemos, no vamos a ningún lado. Eso es lo que te dicen todos los economistas. Y usted cree que con este sistema, donde le van a pulverizar el salario a los jubilados, no van a crear una crisis en el sistema de litigiosidad previsional, que este gobierno se empecinó con la ley de reparación histórica a enfrenar. Van a ir todos a la justicia. Sí, obvio, eso sí. Por ende, ¿saben lo que va a pasar? Que los jubilados vayan a la justicia ocho años de juicio, se mueran en la víspara y ahí sí se ordenan. Como pasaban antes, como pasaban antes. Como pasaban antes. Pero claro que sí. Doctor, usted dice que todos los titulares de ANSES robaron, digamos. No, no, no. Claro. Yo no ponga en mis palabras lo que yo no dije. Es lo que dijo usted. Yo dije que históricamente, y salvo excepciones, lo digo ahora, tanto en PAM y tanto en ANSES, se robaron la plata. Y bueno, es lo que estoy diciendo. Es lo que decimos. Salvo excepciones, pero no ponga en mi boca a quién quiere decir que yo estoy diciendo. ¿A Sergio Massa? Fíjese si tiene causas judiciales. ¿Tiene o no? No, no la tiene. Bueno, al menos no la tiene. ¿Qué harías con los... Porque si están diciendo que es por Sergio Massa, no lo sé si tiene o no tiene. Fíjense ustedes. Dale esa. No, pero para ver el minuto infártico. A mí no me chicané con Sergio Massa porque yo acá defiendo los jubilados. No, por favor. Igual acá, más allá de cualquier apreciación personal que pueda tener uno con otro, acá lo importante es lo que está sucediendo, ¿no? Poner las imágenes de hoy a la tarde, ¿sí? Está con nosotros Victoria Tolosa Paz. ¿Cómo la va, Victoria? Buenas noches. La escucho. Bueno, la verdad que me gustaría aclarar algunas cuestiones que tienen que ver. Por un lado, escuché que se dice que a nadie le importó durante muchísimos años los jubilados. Yo no estoy realmente de acuerdo con eso. Fundamentalmente, porque creo que la ley de jubilación, la ley de movilidad jubilatoria, trajo algunos beneficios. Por supuesto que no alcanzan, porque una jubilación de 7.246 pesos no alcanza. Y esto es lo primero que hay que decir. Pero también hay que decir que con el último aumento en marzo del 2015, como nunca antes en la historia de la República Argentina, logramos que las jubilaciones mínimas sean del 81% del salario mínimo vital y móvil. Y esto es una gran realidad que no la escucho normalmente, porque sí ayer escuché a Mazot muy atentamente cuando decía que le van a dar el 82% móvil. Con la antigua ley, con la que está vigente hasta esta noche, logramos que en marzo tuviésemos el 81% móvil en la jubilación mínima en la República Argentina. Primer gran cosa que Mazot evitó decir ayer. Y además él dice que nos va a llevar al camino del 82% móvil, pero solamente para aquellos que aportaron durante 30 años. O sea que todo aquel argentino que fue excluido por un sistema que no se encargó justamente ni de perseguir, ni de multar, ni de hacer que tuviese un empleo formal y que tuviesen sus aportes, hoy para Mazot y el equipo de gobierno no tiene que estar contemplado en igualdad de condiciones. ¿Pero la mínima cuánto era? La mínima... A ver, Santiago, lo que te quiero decir es que desde el 2009, desde la ley de movilidad aprobada en el 2009, nosotros hemos dado aumentos dos por año y eso hizo que siempre ese aumento fuera por arriba de la inflación. No, señora, no, señora. No, señora. Salvo en dos ocasiones, Liliana, en dos ocasiones, en dos ocasiones, desde el 2009 hasta el 2000... 2014, 2016. Exactamente. Dos ocasiones donde ese índice producto de las errores que tiene el índice no produce eso. Pero hay una realidad. Y se pidió. Si hoy el salario, si hoy la jubilación no fuera de 7.246 pesos, si no hubiésemos seguido con esta ley, sería de 5.000 pesos, Liliana. A ver, sí, Ravana. Eso es lo que Mazot no dice. Una aclaración. El sistema jubilatorio nuestro no fue diseñado... Discúlpeme, Chiche, perdón que te voy a... No fue diseñado de esta manera. Si tenemos una cantidad de impuestos que hoy parte de su recaudación van a las cajas jubilatorias, no fue originalmente un diseño, sino que con el correr de los años, como las cajas eran deficitarias, presupuesto tras presupuesto, y reforma tributaria tras reforma tributaria se le fue sacando al combustible. Todo el mismo es la caja fácil. Pero no digan del doctor Ivo que fue diseñado así. El problema que hay es que se llevan parte de la recaudación de impuestos que no deberían llevarse porque las cajas deberían financiarse de otra manera. El sistema fue solidario. Y solidario significa que los activos trabajan y aportan para los pasos. Lo que pasa que después le fuera... Ahora, Liliana, vos lo sabés muy bien, hoy no vamos a alabar que la gente tenga que... Y este era un chiste en la época de Domingo Cavallo, ustedes cuando eran ministros, que la gente cargue mucha nafta para poder pagarle el sueldo a los jubilados. Era un chiste, Santiago, que lo hacíamos en el Congreso y en el Ministerio de Economía cuando Cavallo hizo esa reforma. Ahora, un tema. La madre de esto, perdónenme, de todo este problema, es que el 75% del gasto presupuestario argentino es rígido. ¿Qué implica? El 75% de lo que gasta la Argentina va a sueldos de empleados públicos, jubilaciones y asistencia social. Todo el resto de lo que vemos del Estado, buscar el submarino, plata para los hospitales, todo es el 25% de lo que gastamos. Entonces, lo que tenemos, y lo dijiste vos, Santiago, recién, es un diagrama absoluto de una Argentina económicamente imposible. Es inviable. Es inviable. No podés pensar en tener un sistema económico viable y esto no es ni de este gobierno ni del anterior, cuando el 75% del gasto total del esfuerzo nacional va sueldos públicos, jubilados y asistencia social. Es 25% lo que le queda al gobierno. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, coincido en este punto y pensaba que hoy la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, presentó la ley justamente para terminar con las jubilaciones de privilegio y eso es parte de los acuerdos que se establecieron el 1 de noviembre en donde se tuvo en cuenta la ley que no es una ley de reforma tributaria, eso está en la ley de reparación histórica y es un proceso que se va a trabajar con un gabinete interdisciplinario en donde ahí sí vamos a discutir las jubilaciones de privilegios, cuándo tienen que ganar los jueces cuando se jubilan, los mismos diputados, los gobernadores, ya empezaron las provincias a hacer esto, el caso es de la gobernadora Vidal, lo que sí es importante es que hay que ver todas las reformas en conjunto y esto es importante en ese punto, mañana nosotros estamos votando conjuntamente con esta ley, la ley de reforma impositiva, la ley de reforma tributaria, donde va a generar un cambio en lo que es la recaudación a través de los impuestos en Argentina, cuando nosotros estamos viendo la aplicación de la fórmula vieja con el sistema de impuestos actual, obviamente que los números no nos dan y lo que es más importante y es para mí fundamental transmitir de una manera didáctica a todos los jubilados, es que no vamos a hacer nada que los afecte, no lo hicimos desde el inicio, no lo vamos a hacer ahora. Perdón que le interrumpe, usemos bien los verbos, no vamos a hacer nada que los perjudique, están haciendo algo que los va a perjudicar, entonces me parece, porque si no estamos con esto, que 3 más 4 es 14, un nuevo sistema matemático, están confusos ustedes y con eslogans y con frases la situación no se soluciona, hay tres puntos que son inmodificables y ese dinero se pierde, entonces conjugando los verbos de un modo o de otro no cambiamos el problema central y además han sido blandos en otros aspectos iban a poner un impuesto a los vinos, hablaron con la provincia de Mendoza, se cayó, ahora las bebidas azucaradas como Tucumán utiliza azúcar, se cayó, la tabacalera, 5 puntos de ventaja con relación a la situación que tenían planteada, entonces tienen como demasiado lobby algunos sectores y con el tema de los jubilados lo quieren vestir de un modo que no corresponde, admitan que es una cosa que está mal y que lo tienen que hacer porque no le dan los números, pero no cambien los verbos, porque es mentira. El presupuesto que acabamos hoy de dictaminar, el 36% de ese presupuesto está asignado a políticas sociales que incluye también a los jubilados. Pero es poco. Pero ¿qué tiene que ver eso? Te está diciendo otra cosa, te está diciendo que lo de la reporte previsional son 100 mil millones de pesos que se ahorran y que salen de algún lado, salen de los jubilados. Les estoy contestando. Nosotros tenemos estipulado que van a recuperar esos tres meses luego en la adecuación, en el empalme de estas dos fórmulas lo que va a suceder es que va a tener un crecimiento del 5%. ¿De dónde sale el recorte entonces? ¿De qué fracción? ¿De dónde sale el recorte? Ustedes están evaluando, nosotros lo que estamos evaluando es principalmente todo un sistema el aporte de las provincias, los acuerdos que se hicieron con las provincias, con las cajas, el recorte a la política, ¿es lo que estábamos hablando? El recorte a la política también va a influir en cómo esa recaudación va a mejorar para lograr ese 5% que trimestralmente se va a actualizar para que los jubilados en esta nueva fórmula ajustada a la inflación que hoy no está y ajustada al salario no pierdan como perdieron en el año 2014 o en las épocas recesivas. Ganaban con la inflación con la fórmula vieja pero perdían con la recensión como lo hicieron en un 7% en el año 2014. No va a suceder con este contexto. Hasta hace dos semanas el gran mérito de esta reforma era un recorte de 100 mil millones de pesos y así lo vendían los diarios más afines al gobierno el problema son 100 mil millones de pesos que se recortan de la reforma previsional y esa plata sale de ahí ¿de dónde crees que va a salir? De que no le van a pagar a los jubilados de que no le van a pagar a los pensionados y ese empalme que vos decís si lees Clarín un diario que no podemos sospechar de antimacrista ayer y anteayer Imael Bermúdez te explica perfectamente que lo que ustedes están diciendo es una vil mentira entonces los kirchneristas que hablan de una realidad que no existe ustedes que hablan de otra realidad que no existe ustedes están mintiendo como ellos ellos son mentirosos ustedes están en camino a hacerlo ya que me acusan de mentirosa totalmente porque digo totalmente están mintiendo me parece no como me dijo mentirosa le quiero contestar bien después yo estoy de acuerdo que lo que no puede explicar el gobierno es que esos 100 mil millones que no pueden decir que por un lado los ahorran y no pueden explicarle al jubilado y a la jubilada que se los van a sacar de sus bolsillos no es el plan definitivo esto es el primer paso acá hay algo que no se escucha que es por qué vienen no vienen solamente por comerle 880 pesos a los jubilados y 125 pesos a las mamás que no llegan a fin de mes que tienen garantizado un plato de comida que marchaban hoy por la 9 de julio para una madre tener 125 pesos en marzo implica no tener 5 litros de leche y eso vos no lo podés negar entonces María Eugenia Vidal que tanto se jacta diciendo que a ella le preocupan los pobres de la provincia de Buenos Aires que piense que esta reforma que mañana está impulsando que mañana porque además fue esa parte de esa reforma fiscal para que la provincia de Buenos Aires logre el famoso fondo del conurbano que venía demorado ella está prohibiendo que esa madre en marzo tenga 5 litros por cada uno de los chicos por los cuales percibe la asignación universal por hijo entonces el plan este no es solamente eso ¿sabes cuál es? es mucho peor es de financiar finalmente la ANSES y ir por un sistema de capitalización individual hacia eso va la Argentina ¿y sabes por qué? porque es inevitable que un jubilado se quiera jubilar a los 60 años porque van a modificar la famosa tasa de sustitución entre el último salario que tiene un trabajador y lo que va a cobrar cuando se jubile y esa pérdida del 20% va a hacer que todos los hombres y mujeres tengan que trabajar hasta los 65 hasta los 70 años nadie va a querer jubilarse nadie va a querer jubilarse se va a querer jubilarse ah claro porque ahora te jubilás y ganás fortuna y eso es lo que está jubilando que te lo dejó que te lo dejó que te lo dejó si no una cosa ustedes dejaron 30% de pobres y no hicieron nada pero ustedes no habían dado ustedes ustedes en el 2015 diciembre del 2015 los jubilados ganaban 4.500 pesos y lo que nosotros hicimos en todo el 2016 fue la reparación histórica el crédito argenta la jubilación universal el PUAM nosotros le devolvimos el IVA con 300 pesos ¿se acuerdan? todo ese proceso todo ese proceso son diferentes sistemas de emparches para salvar una solución para traer soluciones a una crisis que nos encontramos en el año 2016 cuando nos decían que habían 5% de pobres y resultaron que eran 30% de pobres en la Argentina por lo tanto por lo tanto me parece que es importante también tener en cuenta el contexto ¿por qué? porque venimos a resolver una situación fiscal y de déficit fiscal que efectivamente tiene como problema la Argentina y lo que nosotros no queremos es endeudar más a nadie porque tenemos que combatir la inflación entre todos lo que me parece que es importante es que ustedes tendrían que tener un poco de decoro y en vez de hacer semejante escandalete tener en claro cómo llegamos hasta acá y esta es una ley para el futuro para el futuro de nuestros hijos gracias gracias por la ley pero no me gusta yo les pido disculpas yo no soy un especialista en esto no me gusta opinar por eso quiero hacerles una pregunta ¿qué pasaría si desaparece el trabajo en negro? ¿el sistema? ¿se autofinanciaría? porque me parece que en lugar de discutir si la culpa la tuvo uno u otro ¿por qué no vamos a las cuestiones de fondo? es decir ¿cómo se puede resolver eso? entonces mi pregunta en orden a plantear resoluciones es ¿qué pasaría con el sistema si todos los trabajadores aportaran y no hubiera trabajo en negro? esa es la pregunta si el propio Estado le va a quitar de las de las arcas del ANSES las contribuciones patronales están desfinanciando el sistema si además la precarización laboral con este trabajo autónomo dependiente y semejante barbaridades que están haciendo en empaste porque es un empaste laboral la verdad que están desfinanciando ellos mismos el sistema están creando precarización pero me gustaría contestarle a la diputada porque todo lo que dijo tiene una explicación ¿qué pasaría? tendríamos tendríamos un sistema mejor ¿se autofinanciaría? claro porque hoy tenemos no sé si se autofinanciaría seguramente el Estado tenga que asistir siempre ¿por qué? porque es la base de la seguridad social el Estado tiene que asistir ¿bien? pero tendríamos mejor recaudación ahora quiero contestarle a la diputada primero la ley de devolución del IVA quedó bien claro y si no vean los informes de Gabriel Sued que lo tomó de los informes de Marcos Peña que no funcionó el impacto fue poco ¿saben cómo tienen que comprar los jubilados el IVA para que le devuelvan el IVA? hacer con una calculadora ir y hacer seis compras consecutivas de 50 pesos cada una para que te devuelvan 300 pesos miserables segundo la ley de reparación histórica vean los informes de Clarín y vean los informes de la Nación diciendo que a 700 mil jubilados le dieron chirola 50 pesos 20 pesos 300 pesos pero a los que le dieron un poquito más que tenían la mínima que dejaron de tener la mínima son como Santa Rita porque por un lado te dan 301 pesos y por el otro lado te quitan los 300 pesos de la devolución del IVA tercero el tema de los medicamentos no sé qué digo que dijo los medicamentos o la PUAM no la PUAM la PUAM viene a reemplazar unas moratorias que si bien fueron malas en el contexto de que no se ha dado el aporte sino sobre lo histórico y no sobre lo actual bien la PUAM es demagogia también ¿por qué es demagogia? porque vino a hacer universalización de las pensiones que no le da derecho a la pensión por fallecimiento al que se muere y el que queda vivo tiene que optar una uva este señor me marea no lo entiendo no sabe bueno el tema es que le mareo le doy una aspirina cada vez cada vez está más pensado el sistema para para exterminar a los jubilados el problema es el siguiente a ver la tragedia del sistema jubilatorio además es que la gente vive más ha tenido la mala idea la ciencia de hacer vivir más a la gente entonces el sistema estaba diseñado no le des idea a ver si nos sacan una ley pero por eso te estoy diciendo es complicado el tema como la gente vive más cada vez más claro cada vez más ahora el tema es que cuando vive cada vez más necesita mejor PAMI necesita más remedio necesita mejores atenciones necesita más ambulancia todo ese sistema está diseñado ahora todo apunta el sistema a precisamente decir bueno trabajen hasta la extenuación cuando no den más y ya no puedan más vamos a hacer una cosa porque nadie ha tocado me parece que el tema fundamental principal de todo esto es que somos un país que está quebrado hace mucho tiempo que estamos el tema es mucho más profundo es fácil agarrar un pedacito no es un solo tema claro y yo no soy representante del gobierno ni nada por estilo simplemente hace décadas que vengo discutiendo estos temas de una u otra manera o escribiendo estos temas y la Argentina se fue deteriorando porque la caja es una sola ahora estamos hablando de un pedacito que ocupa muchísimo dinero dinero de la caja muchísimo porque hablamos de jubilados hablamos de asignación universal por hijo y hablamos de los planes de asistencia a un montón de gente que los políticos también dejaron que se empobrezcan porque fueron los políticos los que manejaron este país y entonces si no se generan políticas para que vengan inversiones si no se generan empresas privadas para que generen trabajo lo que termina pasando es que los políticos incorporaban empleados públicos y los empleados públicos el salario lo sacan de esa caja que estamos discutiendo ahora entonces hoy hablamos de los jubilados y que los tratan mal sí, claro que los tratan mal porque como vos decís Santiago no tienen mucho poder de veto pero también tratan muy mal al 45% de los chicos que son pobres esos también los tratamos mal entonces otro día vamos a discutir que los chicos no tienen futuro que los chicos no tienen buena alimentación que no tienen vivienda y todo eso va a ser cierto pero el punto es por qué y con esto cierro por qué la dirigencia política de todo tamaño y color no se dedicó a gobernar para ser un país mejor yo lo que creo es que un político tiene que ser responsable si un político dice miren no me quiero endeudar más quiero recortar tiene que decir eso y tiene que decir de dónde va a salir ese dinero y ese dinero sale de los jubilados y los pensionados y tiene que asumirlo esa es la verdad de la que habla Macri entiendo yo ahora si a mí me dicen vamos a recortar 100 mil millones de pesos de los jubilados de los pensionados y demás digo bueno y qué van a hacer con esa plata si la vamos a dar a los gobernadores no equivocado está mal los gobernadores ya tienen para recortar ahí María Eugenia Vidal va a recortar 221 cargos de los 1.007 que tiene o sea el 21% chubut va a hacer lo mismo vamos a ver si cumplen lo que tiene que hacer es eso no recibir más plata si el problema son las provincias pero hay provincias que el 55% de la fuente de la masa laboral son empleados en el Estado el problema entonces es la falta de trabajo claro porque en las provincias la mayoría de la gente depende del Estado porque no hay laburo genuino porque no están desarrolladas ninguna de las regiones argentinas como deberían estar pero la familia de los gobernadores son todos ricos eso sí están todos conchados en el gobierno me encantan muchas cosas que han dicho todo lo que decían de eliminar el trabajo en negro mañana en horas se quiere tratar de forma apresurada sin debatir lo que me preocupa digo y primero antes de seguir con el razonamiento coincido en casi todo con el reato no claro digo fíjense con mi louta y con mi louta digo fíjense lo grave lo grave de la situación que hasta lo he escuchado Olmedo hasta se ha jugado el listón no hay nada de producción de por medio hasta Sergio Massa digo hay un arco muy amplio que se opone a todo esto todo el que tiene un poco de lógica sentido común de sensibilidad y de aprecio a los abuelos no podemos ni permitir un segundo que esto suceda mañana va a pasar mañana vamos a permitir o van a permitir los diputados que tenemos que saber uno por uno quién es nombre y apellido que de vuelta le saquen la plata del bolsillo a los jubilados Santiago decía antes vamos a continuar o cuándo vamos a ser civilizados las caras viejas siempre lo mismo y si no quién defiende a los abuelos decime Santiago de qué forma civilizada detenemos este atropello de Macri que por la fuerza y de forma abrupta va por una ley que es algo que le saca la plata a los abuelos los jubilados muchos votaron a este gobierno no votaron esta medida no les dijeron no les anticiparon que iban a hacer esto votaron por otras cosas porque le gustó tal vez ver algunos corruptos presos le gustó otra cosa algunos votaron eso votaron lo que vendieron los medios pregúntenle a qué jubilado le anticiparon que esto iba a pasar y cuántos los hubiesen votado no me dice lo que dijo María Julia ah bueno lo votaron júdanse no es lo votaron júdanse Branca ¿puedo pedirte un favor que tiene que ver con una cuestión lingüística? basta de decir a la gente grande abuelo porque no son abuelos algunos déjense romper la paciencia basta son gente grande mayor no abuelos a los grandes a los mayores hay muchos que no son abuelos déjense abuelos saquémosle el condicional a lo de mañana va a pasar esta noche el gobierno tiene 132 votos garantizados va a pasar se va a votar mañana los votos ya están hoy hubo un trabajo fuerte de Rogelio Frigerio con el tema final están los votos ¿sabes lo que pasa? que más allá de estamos peleando por migajas para los abuelos para los mayores no es mi amor mayores adultos el tema es que sigue siendo una miseria entonces es tan es tan mentirosa la discusión porque hace tanto tiempo que ganan las mínimas una miseria es un bochorno es un papelón el debate debería ser mucho más profundo y creo que el debate va a que la Argentina es un país que está quebrado a que es un país que hace muchos años que no genera trabajo genuino entonces la plata no alcanza y recortaron donde más duele en el sector más hay otro problema el salario promedio en la Argentina promedio el salario promedio en la Argentina no alcanza los 20 mil pesos ese es el salario o sea la Argentina está empobrecida pero todos sus estratos están empobrecidos hay un segmento pequeño que evidentemente la pasa muy bien y la viene pasando muy muy bien ¿qué hacemos para ordenarnos y no caer en el tema de los jubilados cuando vemos cosas que son insólitas año 2003 se entregaban 81 mil 559 pensiones por invalidez año 2016 1 millón 63 mil 653 trabajo del señor Kachanovsky no tuvimos un tsunami gracias a Dios no tuvimos una guerra no tuvimos un terremoto alguien me puede explicar por qué la Argentina se transformó en un país de inválidos de 81 mil en el 2003 a un millón y jorobando con un tema tan delicado como la invalidez toda esta gente cobra algo la mayoría que no merece porque hubo una combinación letal crecimiento económico con flexibilización de los controles es decir entró una cantidad de guita impresionante durante toda la era Kirchner la plata que entró respondió entre otras cuestiones a que los que Argentina vendía el mundo había subido mucho hubo una reactivación la economía creció pero si vos eso lo tenés en paralelo a que no reforzás controles estás muerto entonces le das jubilación a cualquiera le respondo a Paulo porque coincido también que no se entiende la explicación de quien habla técnicamente supuestamente de un factor económico como el señor los hechos no son hechos descontextualizados son un proceso histórico entonces no podemos porque hay otro gobierno que está cometiendo errores yo creo Carina que tiene algún mal timing en algunas cuestiones y se exceden de tecnócratas me parece que eso es pegarse un tiro en el pie en algunas cosas a men de que hace una visión de futuro pero la herencia no se borra de la noche a la mañana y que es el error de Brancatelli creer que por dos años de gobierno ya hay que culpar a este gobierno la Argentina lleva décadas de gobernantes que viven robando robando y robando y hoy la verdad el mundo es un mundo donde los jubilados de todo el mundo sufren Europa entera se encuentra en un debate donde la jubilación no es de 60 están pensando en 70 años y es grave porque no hay plata me parece que la medida es impresentable no hay que hablar de herencia le quieren sacar 100 mil millones de pesos a los jubilados eso no puede pasar la herencia es muy pesada la herencia es muy pesada yo desde acá lo que me preocupa yo veo justamente las pantallas y está lleno de gendarmes quizá usted no lo ha notado hoy ha habido a partir de una protesta una diputada Victoria Donda que estuvo ayer aquí tiene el tobillo hecho pelota destrozado Leonardo Grosso diputado del movimiento Vita es mordido por un perro y está también con problemas hay que llamar la atención sobre la posibilidad de manera pacífica de la sociedad de expresarse la sociedad mañana va a movilizarse al congreso hay un 85 que tiene que ver eso son dos diputados nacionales que no pintaron ningún cabildo y hay una promoción de la violencia de parte de grupos radicalizados que buscan desestabilizar al gobierno yo estoy segura de eso ha habido diputados que han sido reprimidos que no pasa es un escándalo es un escándalo institucional que la gendarmería que la gendarmería hoy haya le haya tirado a los perros a un diputado nacional que le haya mordido y que le hayan roto el tobillo a otra diputada nacional es un escándalo que en otro gobierno hubiera tenido otro tratamiento un laburante hasta las 7 horas en llegar a su casa es un escándalo no no si es importante si te importan los laburantes es importante que una señora que va a limpiar una casa hasta las 7 horas en llegar a su casa y tenga que dejar a su nena sola porque es una madre soltera que a su vez puede también cobrar una pensión si que es importante porque esa señora también se está forzando a vos no te preocupa a mi me parece muy preocupante mirala 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 eso es el congreso es policía es policía es policía es policía es policía está hablando María Julia a mi no me importa yo no soy funcional de nada es funcional María Julia mira es funcional que vos digas abuelitos y que yo ya es más funcional eso y que digas abuelitos cuando en realidad el recorte no incluye abuelitos incluye a las jubilaciones incluye a las pensiones y lo primero que dije yo fue que son 17.400.000 personas las afectadas o sea que es más funcional que vos estás diciendo que lo que estoy diciendo yo yo lo que estoy diciendo es que la manera en la que ustedes se encontraron de manifestarse y de plantear cuál es el escándalo de esta medida que todos estamos creo que es unánime porque a quién le puede parecer bien que recorten por el único sector y listo no y listo no tengo otra capacidad de ver además que además de los de la represión y además de lo que estás diciendo vos había alrededor de los haces un montón de laburantes pobre gentes que tal vez estás en 50 kilómetros para ir a ganar un sueldo miserable o un sueldo bajo y tardaron en llegar a su casa durante toda esta semana entre la Organización Mundial de Comercio las movilizaciones el paro de la CGT entre 6 y 7 horas de llegar a su casa y me parece que es inhumano y me parece que vos eso también lo tendrías que tener en cuenta como dirigente social y de hecho mucha gente siempre termina sacando negocios cuanto más se agita la cosa por eso decía me parece que hay que dejar los intereses de lado y este país se va a salir adelante entre todos hay que ver también qué pasa más allá de los aciertos o desaciertos del gobierno de turno este gobierno también va a pasar es qué pasa con la oposición y qué pasa con la gente que todo el tiempo sale a cagarla disculpa la expresión de todos lados así de esta manera de esta manera como venimos no vamos a ningún lado ningún país ninguna nación del mundo de centro izquierda de centro derecha salió así nadie ustedes que me expliquen o que me digan un ejemplo en el mundo usted que anda por el mundo señora dígame un ejemplo en el mundo un país que haya salido así gobierne quien gobierne decime un país tan injusto pero por dios por favor a ver en un país un país un país toda la oposición todos debieran tener como norma como norma el tratar de solucionar los problemas que no se solucionan en 4 o 6 pero nos quedemos callados proponemos que nos quedemos callados niñez listo en silencio chicos nadie se nadie proteste nadie se queje perdón no hagan nada se la tienen que comer doblada que te metan la mano en el bolsillo que te aumenten todo que te saquen locura nada no hagan nada déjase un seso sométanse este gobierno por favor de discusión sométanse listo lo votaron sométanse no se puede discutir conmigo que por abajo perfecto cómplices todos cómplices chicos pero si es histórico el a veces discutimos 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 nosotros somos un programa de televisión no somos ni la corte no somos ni gobernamos ni nada lo que pasa un poco en este programa es lo que sucede por ahí en una mesa de bar o en el laburo que se yo pero en el medio de todo esto hay discusiones muy profundas mucha responsabilidad tiene este gobierno otras son históricas pero yo siempre pienso desde hace un tiempo en ir hacia adelante es decir como va a ser este país de acá 5 10 15 años de esta manera como vamos no se están discutiendo cosas el mundo está expectante de lo que puede llegar a suceder como va a generar trabajo el otro día en los Conex Fontevecchia da un discurso que fue brillante con respecto a lo que es el futuro el trabajo y el futuro el futuro es ya la vuelta de la esquina nosotros estamos años luz de eso entonces no podemos resolver cuestiones básicas y elementales discutimos todo todo el tiempo de una manera y discusiones que vienen de antes de la dictadura el tema de los jubilados es un amarracho pero desde hace 30, 40 años en nuestro país o más qué pasa con el empleo qué pasa que no se genera el empleo qué pasa con las nuevas tecnologías estamos discutiendo cosas por ahí que atrasan mucho en un mundo que está discutiendo cosas que están años luz de nosotros en el día de hoy así que todos somos testigos de un país que no arranca nunca nunca para que le quiero preguntar a la diputada de la diputada?